A partir de septiembre, la pregunta es, ¿qué modelos de iPhone y Apple Watch van a continuar en el catálogo de Apple, Max Store, iShop o cualquiera de esas tiendas? ¿Cuáles van a desaparecer y cuáles van a seguir? ¿El modelo mini desaparecerá? ¿Qué pasará con el iPhone 11? ¿Y si los modelos del iPhone 12 van a seguir en la tienda de Apple? Todo aquí, yo soy Adrian Guzmán y esto es... Bueno, actualmente en la Apple Store o una Max Store, iShop, encuentras el iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, 13 y 13 Mini. También, aparte de estos, encuentras el 12, el 12 Mini, el Series Económico Segunda Generación y el iPhone 11, que ya lleva mucho tiempo en el mercado. Bueno, lo que va a pasar ahora con el catálogo a partir de septiembre, o sea, después del evento de Apple de los iPhones 14, ya que los presenten, y también es el catálogo, el catálogo que estoy por enseñarte es el catálogo que vamos a tener después de septiembre y también una gran parte de 2023. Si quieres conocer el del Apple Watch, te dejo un capítulo para el Apple Watch si le adelantas al video. Pero ahorita vamos primero con el catálogo de los iPhones. ¿Qué iPhones vamos a tener? Lógicamente, este año llegan los iPhones 14, entonces, claro está que tendremos el iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, 14 Plus y 14 Normal. ¿Qué va a pasar con el 14 Mini? El modelo Mini desaparecerá, no habrá un modelo nuevo Mini. Y también no habrá, bueno, los modelos Pro, estaba el rumor de que subirían de precio, no es así. Minchikuo ya nos dio más pistas y lo más probable es que eliminen la versión de 128 GB de memoria. ¿Esto significa que suben de precio? No. Significa que serán menos accesibles, lo cual tampoco es buena noticia, pero se entiende perfectamente en este punto de vista que ahorita les explico. El 14 Pro Max, por su precio inicial, lo encontraríamos en 256 GB de memoria. Así que en su precio inicial lo encontraríamos en $1199 dólares, que es lo mismo que ya teníamos por las 250 GB de memoria. No más que antes, el Pro Max era más accesible con las 128 GB de memoria. Eso va a desaparecer. La verdad, 128 GB de memoria, para las novedades que tendrán los modelos del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, son obsoletas las 128 GB de memoria. Si es que vas a usar algunas de las características que se han filtrado para los modelos 14 Pro y 14 Pro Max. Entonces, se comprende, se entiende. Yo siempre he dicho que los modelos Pro no son para todos. Ojo, está el riesgo de que sí suban $50 dólares, pero yo no lo creo, por eso no lo estoy mencionando. Yo creo que simplemente se elimina la versión de 128 GB de memoria junto con su precio. Entonces, lo que cambia es que sube la dificultad para tener acceso a un modelo Pro de uno de los nuevos iPhones. Eso va a ser con los iPhones 14 Pro y 14 Pro Max. El 14 Pro Max lo encontraremos probablemente con todo impuestos en $32,000 pesos mexicanos, mientras que el 14 Pro a $1,099 dólares con 256 GB de memoria en pesos mexicanos con todo impuestos, estaría en los $29,000 pesos mexicanos. Aparte de estos, llegaría, reemplazando al Mini, el 14 Plus. Un iPhone que te abre la posibilidad de tener accesibilidad a un tamaño de batería y tamaño de pantalla que tiene el Pro Max, sin necesidad de gastar lo que vale el Pro Max. Se me hace muy bien. ¿Por qué? Muchos compran el modelo Pro Max debido a que es una pantalla muy grande, en especial personas mayores les gusta por la pantalla grande. El peso al final les perjudica. Y el iPhone 14 Plus resuelve ese problema. Es más accesible y no tiene las funciones que una gran parte del mercado que compra 14 Pro Max nunca va a usar. Entonces, el 14 Plus le da esa opción de accesibilidad a cosas que tiene el 14 Max a los usuarios. O sea, va a ser el modelo más vendido. Y creo que algunos pueden estar de acuerdo conmigo. El 14 Plus es una gran opción. Normalmente, entre los modelos de entrada y los modelos Pro hay una diferencia de $200 dólares. Y eso apoya más la razón de que eliminarán los de 228 GB. Porque este 14 Plus costará $899 dólares. Por su precio inicial, tendríamos 128 GB de memoria. Y en pesos mexicanos con todo impuesto serían $24,000 pesos. Mientras que el iPhone 14 no cambia de precio. El modelo de entrada seguiría en el mismo precio. $799 dólares. O sea, $21,000 pesos mexicanos con todo e impuestos. Y estos son los modelos del iPhone 14 que reemplazarán a los modelos 13. Pero, aunque el 13 Pro y 13 Pro Max van a desaparecer de las tiendas Max Store, iShop y Apple Store, Seguirán a la venta los iPhones 13 y 13 Mini. El 13 bajará de precio a los $699 dólares. Y el 13 Mini bajará de precio a los $599 dólares. Haciendo que desaparezca el iPhone 12 y el iPhone 12 Mini de la tienda Apple. Seguiría a la venta el iPhone SE. Y sobre el iPhone 11 ya no estaría a la venta. Apple ya no lo va a vender más en su tienda Apple Store, iShop o Max Store. Que en realidad va a seguir siendo un iPhone muy popular si lo encuentras después de septiembre. O sea, no se preocupen. Va a seguir siendo un muy buen iPhone. Entonces, el resumen catálogo del iPhone es el iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, 14 Plus y 14. iPhone 13, 13 Mini y series económico segunda generación, SE2. Vamos con los Apple Watch. Actualmente, el Apple Watch Series 3 sigue, sigue en las ventas. Y lleva muchos años ahí. ¿Qué va a suceder este año? Seguirá ahí. Continuemos. Sabemos que ahorita tenemos el Apple Watch SE, además de los Series 7. ¿Qué va a pasar? Es que ahora se va a añadir un nuevo Apple Watch. Que está en rumores. Todavía no se ha filtrado por completo. Es un rumor. Pero muy posible, el próximo evento de Apple veamos el nuevo Apple Watch Rugger. El Apple Watch Pro. No, todavía no tiene un nombre oficial. Pero se supone que va a ser un Apple Watch con acabado ultra resistente para deportistas extremos. Que podría costar mil dólares. Se me hace una pasada que cueste mil dólares. Yo no creo que lo hagan. Pero a ver, a ver, a ver, a ver qué sucede. Aparte de eso, venderían el Apple Watch Series 8. Que si quieres con datos móviles o en otro material como titanio o acero inoxidable. Puedes comprarlo. Pero tendríamos el Apple Watch Series 8. Que es la verdad, en mi opinión. Basándome en rumores, viene muy aburrido. Ojalá me sorprendan. Aparte de eso, pues ya no estaría el Apple Watch Series 7 en la venta. El Apple Watch SE, al parecer, también va a tener una renovación. Llegaría el Apple Watch SE segunda generación. Te dejo un video justo aquí. Por último, el Apple Watch Series 3. Hay rumores de que ya no va a estar. Mi opinión es que sí va a estar. Está tan aburridas las filtraciones del Apple Watch. El procesador va a seguir siendo el mismo, nomás con un nuevo nombre. Así como lo hicieron en el S7. Que yo sí creo que el Apple Watch Series 3 va a seguir estando a la venta. A lo mejor y muy probablemente le van a volver a bajar de precio un poco más. Va a ser el último año del Apple Watch Series 3. Teniendo así el Pro, el Series 8, el SE 2 y el Series 3. Así nomás. Cuando vamos a ver los nuevos productos de Apple. Bueno, supuestamente el evento. También puede ser que se refiera a la invitación. Que se equivoque y sea la invitación. Pero ahorita en este mes de agosto, Apple ya está grabando el evento de los iPhones. Del Apple Watch. Así que según Gurman, los vamos a ver el 6 de septiembre. Vamos a ver qué pasa. Y en este canal, claro que lo vamos a reportar en vivo y en directo. Bueno, pues no allá, pero en vivo. ¿Quién me acompaña? Pues muchas gracias. Y voy a estar respondiendo dudas. Y reaccionando contigo al evento el 6 de septiembre. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Como arroba soy adriantech. Muchísimas gracias. Yo soy Adrián Guzmán. Y esto fue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!